Hey buenas a todos, aquí Willyrex comentando y os traigo otro nuevo vídeo después de la gran acogida que tuvo el primero de DrawMyThin, nos hemos vuelto a juntar unos cuantos locos y hemos dibujado increíbles cosas así que nada, os dejo con el vídeo, hasta ahora A ver, tranquilidad, con tres, con tres, ya lo tengo Ah que, con tres, ojo, 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 ojo no, ojo no es, es Vale, bien, lo adiviné, lo adiviné, no, ni lo has dibujado, soy un crack, pero vamos Madre mía, chaval, impresionante, tranquilo, eh, esta gratis, de Willyrex Esto es empezar con buen... Vale Por echar también a Vegetta Eh, 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 atentos ¿A quién le toca la siguiente? Willyrex Es que parecía que cabía ahí Vale, 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 vale Vale Joder Está clarísima Vale, te ha ido Eh Fuera este tío Tu tío, y que date una vuelta Vale, ojo, ojo, ojo ¿Tío? No, no, no Ah, a qué, a qué Ya está ¿Tío? ¡Vamos! Ahí está Lo he dibujado bastante bien Lo he dibujado bien, lo he dibujado bien Ahora que no sepa que está ahí Vale, vale, vale Espera, que me gusto Que me gusto, me gusto, me estoy gustando No me voy a decirlo Londres, Londres Espera, esperate, esperate ¿Te has dejado de Londres? ¿Te has dejado de UK? Eh, esperate, que me estoy gustando ¿Qué quieres? Que te ponga australia aquí Eh Tranquilo ¿Es un poco amorfa? Sí Es como, es como Toda la tierra y la otra cara no hace falta, ¿sabes? Exacto Si, exacto Es mucha vegetta ahí abajo, ¿sabes? En el club Si, no, todavía Pero este hombre Me cago en, tío, chaval Me cago en Me cago en Vale Ojo, 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 ojo No puede ser No puede ser esta palabra No puede ser esta palabra No puede ser esta palabra Vale 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 Espera, espera Tú, tío Madre mía, Fran A ver Vale ¿Esto qué es? Un, una No sé No sé Lo sabía Sabía que era algo eso Lo sabía Tú, tío No, es que ¿Qué pasa, tío? O sea, no tiene nada que ver lo que está dibujando con lo que es Entonces, ¿cómo quieres que lo adivinemos? ¡Alegros! Igual que no hay terminado, ¿a que sí? ¡Alegros! Que la adivinaban Yo, yo, porque se ha reído Entonces, he relacionado a conceptos ¡Vamoo! Pero, tío, pero, pero no vale, no vale, o sea ¿Qué es esto, tío? En serio, o sea ¡Mira! ¡Una espada y un arco! Si es que no sabe lo que es, yo creo ¡Picaporte! ¡Me cago! Pero, ¿qué es pica-porte? ¿Dónde hay un pica-porte ahí, Fran? ¿Pero qué es pica-porte? ¿Dónde hay un pica-porte ahí, Fran? ¡Muerda, tío! ¿Eres tonto? ¿Qué te pasa? ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Ostras! Tengo aquí un problema ¡Picaporte, compañero! Vale, 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 vale Vale, 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 vale ¿Estáis preparados, no? Aquí empieza lo bueno ¡Manuel es bueno! No está preparado Así que le echamos para que no le salgan mal Vale, ehm Je, je, je Olvidaos, volvemos Genoma Está bien, pero... Me he quedado en plan... Uh, qué círculo más perfecto en realidad, eh Gracias Vale, creo que sé por dónde va Pero no se me ocurre... No, ya no sé por qué Me he quedado un poco perplejo Es que es muy complicado Vale, vale Y esto... Esperaos, esperaos, esperaos A ver si se soluciona Eh... Je, je, je ¿Qué es eso, tío? ¿Me estás contando? ¿Un flotador roto? Ah... Una piscina... Eh... Pero tío, si es que va empeorando Vale, vale, mira Atentos, 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 atentos Atentos, callaos, callaos, hombre Tío Es que es muy complicado A ver, espérate Si es que no tengo... ¿Eres consciente de la mierda que estás dibujando, tío? ¿Eres consciente de que para hacer esto Tú ni siquiera sabrías cómo se hace? Jajaja Tú tampoco, eh Eh... A ver, Vegetta, te voy a decir una cosa Esto, tío Esto es... Pero es que no sé lo que es lo de fuera Entonces no puedo saber lo que es lo de dentro ¿Cómo se llama? ¿Lo de que se besan debajo? ¿O no? Esto es una casita Meca ¿Tu tío? ¿Pero qué te pasa, tío? Es una guirnalda, tío Es una guirnalda, tío Es una guirnalda, listo ¿Pues lo que juega de navidad? Pues ya está ¿Pues cosas de navidad? Y... Jajaja Vegetta Esto es... Es la típica guirnalda de toda la vida Es la típica guirnalda de toda la vida Es la típica guirnalda de toda la vida ¿Y dónde está guirnalda, tío? ¿Qué estás contando? ¿Y cómo quieres dibujar a navidad, chaval? Que yo no sé ¡Vamos! Eh... Seguir con la navidad No lo veo Seguir con la guirnalda, anda Todo sencillo Hombre, también era muy fácil Pero... No, pero es que... Es que se complica A ver... Ojo, ojo, ojo Venga, es que está ahí... Te has motivado, cosas finas Que estás teniendo arriba, eh Venga, por ti Has hecho un donut ahí con... Ojo, ojo Yo pensaba que era... Tú querías dejar de tontería ¿Eso qué es? ¿Eso qué es, tío? Vale, pues esto es... Esto es... Esto es lo que puede ser ¿Vale? Y ya está Y... Y ya, y ya O sea, no me voy a dejar dibujar ya ¿Pero tío? ¡Vamos! 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 No me lo creo No me lo creo ¿Pero cómo va a ser eso? ¡Es un perro! ¡Es un gato, tío! ¡Si tiene un culo! ¡En serio! ¡Pero si es un gato! ¡Es un perro, tío! ¡Apuesto! ¡Apuesto! ¡La mer! ¡Bibotes! A ver... A ver, pero si no es un gato es un perro O maulla o ladra, ¿sabes? ¿Pero por qué? Ya, joder, pues dibujo un perro, tío No, no, no un gato O sea... Es para darle juego Tranquilidad, tranquilidad Espera, espera A ver, está bloqueado, Fran Es que... Dejadme pensar, tío Eh... Tú, tío, ¿qué le pasa? Vamos, 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 compañeros, compañeros Tú, tú, ya, mosquitos ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? ¡Vamos! ¡Buena! No puede ser Tú, tío ¿Quién es, tío? ¿En serio, tío? ¿Eso debajo no es una persona, entonces? ¿Qué va a ser una persona, tío? Da hasta la pena, tío Te lo digo, en serio Vegetta sí que da hasta la pena que no la va a acertar Es que no sabe dibujar, tío Es un muñeco de nieve, tío ¿No ves la zanahoria que tiene de Napia? ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, que me da de bueno ¡Atento, Fran! ¿Yo por qué? Atento tú, chaval A ver... ¡Otra matada de Inalda! ¡Otra matada! ¡Ojo! ¿Le ha tocado lo mismo, en serio? ¡Vamos! ¡La ha tocado lo mismo! ¡Picaporte! 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 ¡Fran! Es que eso es simplemente para que... ¡Pero que no lo sabe! ¡Pero que no lo sabe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se lo voy a dibujar a Fran! ¡Se lo voy a dibujar a Fran! ¡Para que me entienda! ¡Se lo voy a dibujar a Fran! ¡Para que me entienda! ¡Atento! ¡Atento! ¡Se lo voy a dibujar a Fran! ¡Fuera, Fran! Donde pasó había hecho un picaporte y yo veía a un tío estampándose contra un muro, ¿sabes? No sabes lo que es un picaporte, pero no lo entiendo, o sea ¿Sabes lo que es un picaporte? Te hago un dibujo, pero...